Música Salgo del curro y venga, directo chicos a la oficina esta de youtuber No paro de trabajar, eh, trabajando aquí para que me dejes tu like, déjame tu like, cabrón Chicos, hola Dentro de la maravillosa fauna con la que convivimos dentro de los gimnasios Tenemos que convivir con una especie especializada en récords mundiales en ciertos movimientos En ciertos movimientos parciales Yo en lo personal respeto completamente el uso de parciales y en diversas ocasiones las veo útiles Ya sea para trabajar una parcial débil, ya sea para minimizar riesgos por una lesión o porque le sale de los huevacos reales ¿No? Pues se respeta El problema es y radica en que muchos fenómenos se proclaman sus marcas en parciales como si fueran movimientos completos Y eso no Eso le hace llorar al niño Jesús Estás con un mozo tomando unos mostos en un bar y oye, pues tú a lo mejor se te ocurre preguntarle Oye, mozo ¿Cuánto tiras en sentadilla? Y el mozo intrépido con el mosto en la mano te responde 150 kilos Claro, tú te quedas así un poquito como extrañado Algo no te cuadra, tiene piernas de jilguero, es una persona muy ligera Algo está fallando aquí, ¿verdad? Algo no te cuadra porque en la realidad es que sí, tira 150 kilos Sí, sí, los tira, los tira En los tres primeros centímetros de flexión de rodilla 120 kilos a los 6 centímetros de flexión de rodilla Y 80 putos kilos de mierda en sentadilla completa Y tú dices, esto me cuadra más, ¿eh, hijo puta? Y así es como un mozo intrépido de 60 kilos tiene una sentadilla de 150 Suena la historia, ¿verdad? Todos conocemos algún fenómeno de estos O quizás tú eres uno de ellos Y estás a punto de darle dislike Dentro de estas maravillosas especies que se otorgan marcas irreales 100% fake Hay como una subespecie que tienen marcas irreales porque cooperan en equipo O sea, el típico que entre él y su amiguete sacan unas marcazas de press banca de la hostia Uno entrena un poquito lo que viene a ser el pecho Y el colega entrena un poquito lo que viene a ser trapecio, el bíceps, un poquito la cintura escapular Incluso el lumbar, si tiene que agacharse demasiado a sacársela del pecho Y todos conocemos esta triste historia Que se repite demasiado con mucha frecuencia en los gimnasios Aunque sea un trabajo completamente en equipo Luego, el fenómeno que empuja supuestamente cuando cuenta un poquito sus marcas en el bar Con el mosto en mano, se le olvida acordarse de su coleguita Y de su inestimable ayuda Se le olvida Os voy a contar una historia, chicos, que es que es maravillosa Es que es maravillosa Es maravillosa Escuchad aquí historias del tito pico Yo una vez entré en un gimnasio E iba en dirección a las bancas A lo que cuando estaba llegando De repente vi a un mozo Pues que no prometía mucho No lo prometía Y claro, el mozo tenía como unos 90 o casi 100 kilos en el press banca Y era un mozo muy ligero y muy novato Entonces a mí ya me saltó la alarma de Aquí pasa algo, aquí no me cuadra Yo soy una persona que soy incapaz de quedarme callado Bueno, eso ya lo sabéis vosotros de esa obra Aunque incluso añadiré que no hablé Realmente fue todo con expresiones faciales Y un poquito de gestos con las manos Básicamente le miré Indiqué la banca Le indiqué a él Indiqué la banca Puse cara de Aquí pasa algo raro Y el otro contestó Aquí Pecho álgido En plan Calma, calma Que está todo controlado Yo seguía lo mío Con una cara que era un puto poema Pero como soy un poco pute Pues ya andaba un poquito pendiente A ver cuando tiraba la próxima serie Para salir de dudas Y ver que qué misterio había ahí Porque yo estaba convencido De que ese chaval No podía con ese peso Estaba convencido Y te estaba en lo cierto Cuando fue a tirar la siguiente serie Apareció un ayudante Que obviamente estaba más fuerte que él Porque obviamente iba a participar más En el levantamiento Y la cosa es que entre los dos Iban a hacer como una serie De ocho repeticiones Aproximadamente Donde el ayudante Desde la primera repetición Básicamente pues Que le podía quitar Treinta kilos A nada que tirase un poco Treinta kilos Pues eso El tío estaba dando Un espectáculo dantesco Porque desde la primera repetición El otro ya tirando Y dice Pero qué hacéis con vuestra vida Si casi le tenía que ayudar En la excéntrica Que en la excéntrica Mira que es la parte de movimiento Que somos muchísimo más fuertes Pues para que te tengan que ayudar En la excéntrica Fíjate Si te has puesto peso de más Pero qué es lo que pasa chicos Que luego tú te vas Con ese mozo A tomarte unos mostos Y ese hijo de puta Ese fenómeno Cuando le dices Oye cuánto tiras En banca de tú Pues te dice Pues me hago series De 8 con 90 kilos Y ole sus huevos Que te lo dice Es que esto es así Y es que es real El cabrón Y se olvida De la inestimable ayuda De su colega Que estaba Buscando una hernia Pero tranquilos Que mi recital de historias No termina aquí Otra vez Apareció un fenómeno Que yo no conocía Yo estaba en el gimnasio Apareció Y me pidió ayuda Yo obviamente A un compadre Aunque no le conozca Yo le ayudo Encantado De mil amores Encantado Porque qué podía pasar A lo mejor En la última repetición Pues ayudarle un poquito Con los dedos ¿No? Joder ¿Quién se puede negar A ese tipo De ayuda? Es lo que pensaba yo Y no No ocurrió eso Me cago en la puta El fenómeno me dijo Vamos a 8 repes Y yo le dije Muy bien Vamos a 8 repes Toma Un pin No, eso no le dije Pero me lo dijo muy motivado Vamos a 8 repes Claro Cuando dijo el vamos En plural Es porque Yo iba a participar En todas Si en realidad No me estaba engañando Estaba implícito ya En ese vamos El cabrón Básicamente había puesto Su peso máximo Si, si Su peso máximo Para una puta serie De 8 repeticiones Porque básicamente Solo hizo una Solo Bajó Subió Cagándose Vivo Y yo dije Pero como que vamos a 8 Si solo puedes una cabrón Se cagó vivo Y a partir De la segunda repetición El tito pico Ahí en frío Pues tuvo que participar Absolutamente En todas Joder que si vamos a 8 Me cago en la puta O sea, 8 hernias Claro, si tú coges Tu peso máximo A una repetición Para hacer 8 La primera la sacas Bien, la segunda A lo mejor ayuda un poco La tercera un poco más La cuarta, la quinta Ese cabrón Se quedaba seco Con la barra en el pecho Y no veas lo que costaba Sacarla de ahí Porque es que el cabrón Se quedaba seco Es que me cago en la puta Una vez terminamos La serie Sí, hablo en plural Terminamos la maldita serie Sí, esto de que llevas Un cuadernillo a veces A entrenar Pues yo me la tenía Que haber apuntado también Yo me fui Un poco sorprendido Pero dije Bueno, no le voy a dar Más vueltas Es un fenómeno De estos de gimnasio Una especie de esta Autóctona Que viven los gimnasios Y ya está La cosa es Que este fenómeno Como vio Que era un buen esbirro Pues al rato ¿Qué hizo? Buscarme Para volver A solicitar Mi ayuda Y ahí estaba yo Como un gilipollas Que dije Bueno Vamos a ver Si es que ha calculado Un poco mal El peso Y esta vez Ya lo ha ajustado Mejor Iluso de mí Los cojones Me volvió A liar La misma Y ya que estaba ahí Pues no la iba a dejar tirado Pero ya esta vez Me marché Obviamente Molesto Pero chicos La historia no termina aquí Y este fenómeno Me volvió a solicitar Por una tercera vez Hijo puta Y yo lo siento mucho chicos Pero una vez Vale Dos Quizás Pero tres Nah Y yo le dije Mira O bajas peso O yo En estas condiciones No te ayudo tío No te ayudo Se quedó con cara de perrito Recién Abandonado Con cara de Pero venga Hombre Si solo te estoy pidiendo ayuda En siete repeticiones Forzadas Siete Forzadísimas Siete Solo Cago en la puta Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y si entre nosotros Entre los bikinis Tenemos algún fenómeno de estos No me lo digáis Exiliados No Yo esto que querer a todos por igual Pero chicos Si sois un fenómeno de estos No digáis por ahí Que tenéis marcas Que no tenéis Cabrones Que no tenéis Pues nada chicos Como siempre os digo Muchas gracias por verme Os mando un saludo Un abrazo Y hasta Luego Y hasta Chau 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 Gracias por ver el video.